Señor presidente, el personal que ya está designado es parte tanto del municipio en la cuestión laboral como de su equipo en la cuestión laboral, son gentes nuevas, gentes que ya estaban integradas. Pues en cuestión de la administración actual, pues si es gente que ya está colaborando en la administración en la de lo que es la recepción, pues es gente que está fuera de la administración pero que en sí van a formar parte del equipo en la recepción, no adelantándome, no es que sea parte ya de los funcionarios que van a formar parte de la administración 2016-2018. Su función será específicamente en el trabajar en lo que es la de la recepción. ¿Con qué área se llevará más tiempo? Yo creo que el área que lleva más tiempo es la de bienes materiales, la de recursos materiales. Las comisiones son las siguientes. La comisión uno es de la estructura orgánica, donde ya le digo al presidente electo, el liceo cumpleaños, que ya tenemos listo el organigrama actualizado. La comisión uno está Cindy, Anaí Grado y Jessica a la orden del equipo del presidente entrante. La comisión dos es el marco jurídico que está en el cero de rojo y la licencia Pamela Acosta, que es lo que se marca, los manuales administrativos, todo el marco jurídico de la actuación de cada dependencia también ya está listo. La comisión tres, que es recursos humanos, ya tenemos ahí ya la plantilla de personal, el resumen de su personal por niveles, los que tenemos honorarios y asimilados a salarios, personales con licencias, permisos, comisionados. Ya también está ahí Cindy, María Ramírez y Jessica Cobos. La comisión cuatro, que es de las finanzas, es recursos financieros, estados financieros de informes, le comentaba yo al presidente, que esos son prácticamente los trabajos que se hacen el día nueve para pasar saldos de cuentas, todos los informes financieros que son al último día de la administración. Estos son procesos de entrega final, está ahí Luis Durán, Rosa Gutiérrez, Amelia Cineros, Mario Montoya, Sergio Matiu, que son los estados de las finanzas del municipio. En la comisión cinco son recursos materiales, bienes, muebles, inmuebles, es ahí donde respondo su pregunta. Es ahí donde se hace un inventario de todos los bienes, muebles propios del municipio, bienes, inmuebles que tenemos arreglados como dato, obras públicas y acciones en proceso. Tenemos mobiliario, equipo instrumental, todo lo que es un material médico de laboratorio, maquinaria y equipo de transporte de todas las dependencias. Ese proceso es bien, bien encargado, pero hoy hemos hecho un avance muy importante que va a facilitar al equipo del presidente Pompeán a tener rápida verificación de todo lo físico de esta comisión. Esa es la más tardada. La comisión seis es sistemas electrónicos de otros activos intangibles. Está Fernando Ramírez, es donde tenemos el software, licencias de otros activos intangibles. La comisión siete es formas oficiales, esos formatos oficiales se hacen, el corte forma prácticamente el último día del trabajo. Está María Cisneros, Sergio Martín, Mario Montoya. Tenemos también derechos y obligaciones vigentes. Está la licencia Pamela Costa, que es la comisión ocho. La comisión nueve es la relación de archivo. El licencia Oclo del Rojo ya tenemos por ahí todos los archivos ordenados. A su disposición, los vigentes y los históricos. Y la comisión diez asuntos en trámites, que está el secretario municipal Eloy Lerma y Lucía Costa, que viene siendo prácticamente todo lo que estamos atendiendo, asuntos jurídicos, demandas laborales, asuntos pendientes en cuanto a derechos humanos, los expedientes que estamos por resolver, que esperemos que queden lo menos posibles, las demandas de amparos, de derechos de alumbrado público, todo lo que tiene que ver con asuntos que van a quedarle seguramente algunos para resolver jurídicamente en su administración, como lo que fue a nosotros. Esas son las diez comisiones, prácticamente la de finanzas y las de asuntos en trámites, hasta el final les daremos ya cuenta de lo que quedó pendiente. Sin embargo, siempre he mencionado acá en entrevistas que van a dejar unas finanzas muy buenas establecidas. Ya lo platiqué con el presidente Compear, le platiqué cuál es la inercia como estamos trabajando, que seguramente tendremos dentro de la cuestión presupuestal el respeto a lo que le corresponde en sus meses de presidencia, de este año 2016, que quedará, seguramente la inercia tendrá algunos pasivos, que estaba manejando más o menos de lo que le puede quedar, pero que tendrá respaldo para seguir adelante, que es una situación muy distinta a la que nos tocó, que hoy él tendrá mucho más oportunidad de vigilar las obras de la presidencia, que le va a tocar empezando e iniciando obras, vamos a dejar, para que no andemos viendo a obras en proceso, la idea es lo que podamos concluir hasta más de nuestra administración hacerlo, y las que no dejarla para que las inicie su administración. Presidente, coinciden ambos en un proceso de entrega a recepción cordial, creo que es positivo de arranque, y en el arranque de este proceso hay algo que usted quisiera destacar, y al presidente municipal electo le preguntaría, ¿hay algo que le preocupe en este proceso? Bueno, yo la verdad las cosas, como lo comenté, lo único que tengo es buena voluntad, no se trata de nada que sea propiedad mío, es propiedad de la ciudadanía, yo dejo una responsabilidad que me comentaron, y yo estoy seguro que él la va a tomar precisamente con ese mismo ahínco, yo estoy dispuesto abierto, le digo que lo que se ofrezca en el momento que sea, tenemos un enlace para cualquier día, se le puede consultar cualquier cosa de entrega a recepción, y en lo personal estoy a la orden para lo que se requiera, si se requiere una aclaración, si se requiere una orientación, por lo que sea, estoy a la orden. Yo creo que eso es como debe ser aquí, ya no se trata de ningún asunto electoral, se trata ya de un asunto total de responsabilidad ante la ciudadanía, estoy abierto para hacer lo mejor de mí, para que ellos hagan las cosas muy bien. Alcalde electo, ¿algo le preocupa? No, claro que no, sentimos que va a ser, y tenemos la certeza de que va a ser una entrega a recepción en los términos cordiales, sentimos que los deliciencias hemos sido muestra de avance, de una cordialidad entre las administraciones municipales entrantes y salientes. La plática que sostuvimos hoy, el alcalde, que también dio un servidor en lo privado, fue una plática muy constructiva, una plática donde concordamos en lo que es la buena voluntad que debe haber de ambas partes, que es lo que exigen los deliciencias. Sentimos que empezamos bien, sentimos que esta entrega y recepción es una muestra de esa similidad política que nos demuestra a los deliciencias y que es lo que quiere la ciudadanía. Nosotros, igual como es el presidente, pues somos servidores públicos, nos debemos a la ciudadanía y toda la gente que sirve en una administración, pues eso lo debemos de ver todo lo positivo, llegar a buenas pláticas, a lo que hemos logrado ahora con este arranque de entrega y recepción y daremos los resultados. Es el tiempo suficiente en estos 40 días de ir avanzando, de viviendo. Ya estuvimos viendo ellos, ya llevan un gran avance en estas semanas, en el que deben llevar mucho mejor lo que va a ser la entrega. Y como lo hemos dicho, siempre hará una buena comunicación entre el presidente Jaime Hidalgo de Río y un servidor para en caso de alguna duda, una sugerencia, o por qué no, está de un consejo, pues se le acudirá con todo el respeto para pedir este sombrero. Los movimientos defensores no nos quedan antes y con esas reflexiones. En el caso de los organismos descentralizados, que se llaman el tipo de mujer, el deporte, la situación de los recursos rurales y económicos, van a ser mecanismos a no ser al mismo tiempo o van a ser paulatinos en el caso de nuevos obras de comunicación. Aquí, por respeto y como debe ser, los nombramientos en los organismos descentralizados, como los funcionarios de la Administración 2013-2018, claremos días antes de la toma de protesta. Serán invitados los medios de comunicación para si nos hacen el favor de enviar en su momento a quienes vayan a ocupar un cargo de servidor público. Muchas gracias.